Y basta, Pagani, de defender lo indefendible. ¿Quién es el señor? Si el técnico de Argentina hoy hubiese sido la golpe, lo estaría matando en este momento. ¿Quién es el señor que habla? Nicolás Sangali. ¿Y de dónde salió Nicolás Sangali? De la... El tema es así. Seamos buenos entre nosotros, porque estamos en serio. Le leemos a nosotros, porque tampoco le vamos a leer. Porque si no, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos acá, que le hagan el programa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien, qué bien, jurado. Ignacio, Ignacio, ¿sabés qué quiero mostrar con esto? Hasta ahora no encontré uno diciendo, no pasa nada, muchacho, es un amistoso de prueba y demás. Pero, no, ¿por qué es...? No, es la tendencia... A ver, pará, 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 pará. Yo quiero preguntarte, ¿por qué juega mal? ¿Por qué juega mal Argentina? Porque le faltó un jugador que hiciera la pausa. Jugó Messi. Pero todo vas a analizarlo. Pero todo vas a analizarlo. Pero vas a analizar todo si está Riquelme o no está Riquelme. Pero tu vida pasa por Riquelme. Bautizas a tu nieta si está Riquelme o no está Riquelme. No está Riquelme. Tiene que solucionar un tema. Después va a estar convocado Riquelme. No está. Ahora, se jugó un partido frente a la Riquelme. ¿Podemos dejar de analizar ser la viuda de Riquelme ahora? Marcelito. ¿Por qué juega mal Argentina? Porque le falta Riquelme. Pero, ¿sabés que todo se hace de nuevo? ¡Puede la pata de Riquelme! ¡Puede la pata de Riquelme! Pero se puede, ya. También, ¿por qué no lloramos que nos falta Maradona también? Porque Maradona no juega más. Y bueno, Riquelme no juega más. ¿Qué sé yo? Si todo el análisis es contra Noruega. Argentina va. Y el análisis tuyo es... Juega más porque le falta Riquelme. No. 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 No.